¿Qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Salgo del coche y me matan! Hoy os contaremos la peor experiencia de nuestras vidas y donde nosotros hemos sido detenidos sin ser culpables Me han escupido Nos ha empujado Nos han pegado Nos han tirado piedras Nos han robado Y he acabado tirado en medio de la calle sin poder levantarme El caso es que todo empieza una noche tranquila que íbamos a la feria de Blanes a grabar tranquilamente y a pasárnoslo bien Y ya estamos en la feria, fijaros en esta auténtica locura Vamos a subirnos en todas las atracciones Arta, vamos a subir en todas las atracciones al lado mía y así nos vamos perdonando poco a poco ¿Crees que Andrea consiguiera mi perdón en la feria? A ver, buena idea, se le ha currado Bueno, no sé, también tenemos a Becario justamente ahí ¡Hola! Becario, ¿qué opinas? ¿Consiguiera mi perdón o no? Sí Bueno, pues vamos a la maldita feria Nada más entrar a la feria ya empezó el agobio de tomarnos fotos y que la gente supiera de que estábamos ahí Estábamos agobiados porque en menos de 3-4 minutos nos han pedido 400.000 fotos Y no nos dejaban subirnos a las atracciones para disfrutarlas Aunque después de 20 minutos, tanto Andrea como Arta sí que pudieron subir a la primera atracción Pero es que no sabíamos lo que nos esperaba después abajo Vale, pues Andrea, nuestra primera maldita atracción y va a ser esta auténtica locura A ver, realmente teníamos la idea de subirnos o en última fila o en primera fila Pero la verdad es que va a estar complicado Pues el segundo va, el segundo ahí y ya está Perfecto, Sergi, tú eres un valiente que se pone solo en las atracciones A ver, te digo, Andrea, que en primera fila hubiera sido mejor Pero es que hay 285.000 trillones de niños ahí esperándolos Y como nos quedemos ahí, nos reventaban literalmente Así que hemos tenido que subirnos a la primera que había Pero en todas las demás vamos a ir en primera fila A ver, te vas a desanimar, me vas a perdonar al final ¡Sergi, nos vamos para atrás! ¡Sergi, qué dices! ¡Que me voy a morir hoy! Y nosotras también, que nos estamos yendo para atrás Hola, 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 hola Esto es gore, eh Esto es muy, muy, muy gore Estoy ahora mismo que no sé ni dónde estoy Estoy ahora mismo que no sé ni dónde estoy ¡Vamos a morir! ¡Me morimos! ¡Mira, Andrea, está llorando! ¡Mira, mira, Dios! ¡Me estás llorando, Andrea! ¡Estamos vivos, estamos vivos! ¡Vamos despacio! ¡Estamos vivos! ¡Eso es bueno! ¡Se ha puesto a llorar! ¡No entiendo nada! ¡Estoy llorando, eh! Al bajarnos de la atracción Habían 50 niños esperándonos abajo Ya, no digo nada de... No, ya se me ha pasado, ya se me ha pasado Llorando y llorando, en plan ¡En qué fucking momento! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Los primeros al canal, por favor! ¡Los primeros al canal! Al principio todo iba muy bien Harta saludando a los niños Nos hacíamos algunas fotos ¡Perfecto! Tengo bastante, pero bastante miedo ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vengo corriendo, ¡vengo corriendo! ¡Vengo corriendo! ¡Vengo corriendo! En cuanto empecé a correr me di cuenta de que media maldita feria estaba detrás mía Y yo lo único que quería hacer es despistarlos ¡Dios,ios,ios! ¡Ven, corre, corre, corre! ¡Hay 200 niños detrás mía! ¡Hay 200 personas detrás mía! ¡Hay 200 personas detrás mía! ¡Corre, corre, corre! En plan, real que me tengo que escapar Real que me tengo que escapar de toda esta gente Estaba sufriendo por harta porque veía que le estaban rompiendo la cámara y el micrófono ¡Una foto! ¡Una foto! Recogí el micrófono en el suelo metiéndome entre 70 niños y simplemente pues iba posando para las fotos en plan así Es que habían tantas personas corriendo detrás mía que la única solución era el desalojo de la policía Es que no, no sé, es real que voy a andar por toda la feria ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿O se llama a la puta policía? O yo no salgo de aquí, o sea, no salgo, o sea, no salgo, literal La única solución que había en mi mente era salirme de la feria porque claro, mi lógica era Eran unos niños más o menos de unos 8 hasta los 14 años, consecuentemente habían venido a la feria con sus padres Entonces, si yo me iba a la feria, pues los niños no me iban a seguir corriendo Porque estaban con sus padres y ellos se quedarían en la feria Pero estaba muy equivocado Al ver que no había servido para absolutamente nada, decidí correr por la feria y camuflarme entre las personas Al alta no hay para dónde agarra Claro, y yo sabía que si no me quitaba la camiseta, tarde o temprano yo iba a acabar en el suelo Seguí corriendo y logré despistar a la gente Bueno, es real que tenemos que irnos al coche porque es que si no estamos bastante fuertes Llegó un punto en que tuve que rogarles a los chicos que no dijesen dónde estaba Chavales, real, no digáis, por vuestra madre, confío en vosotros Por favor no lo digáis por vuestra madre Lo he pasado muy mal, había gente agarrándome hasta las camisetas No podía escapar, lo he intentado, en plan, apartar lo más amigablemente posible Pero, agacharos, agacharos, agacharos Si no me voy a morir aquí He corrido como nunca, no sé dónde está Becario, no tengo el móvil No sé dónde está mi GoPro, no sé nada Decidí salir corriendo hacia el coche de Becario, pero... Estoy muy jodido y creo que lo mejor va a ser irme a otro coche, tío Porque es que no sé lo que está pasando, Julio No sé dónde hay nadie ¡Guille! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado de todos! Becario No sé dónde está Becario Bueno, está complicada la cosa porque estamos volviendo a la feria y Guille está actuando como mi tipo de segurata ¿Seguridad privada? Bueno, estamos bastante, bastante jodidos, eh Literal, que si no nos han seguido mil personas ¡Becario! ¡Becario! Y despistado a todos, eh Ya, ya, ya Pasa adelante, anda Llevas muy rápido ¿Las estamos liando, eh? ¡Te voy a matar, eh, voy! ¡Te voy a matar hoy! De hecho, hasta los tiraron piedras Yo ahí me cabreé un montonazo Y esto fue real Las palabras sinceras que salieron de mí Estamos rodando la puta, es que no me voy a poder Joder, no me voy a poder montar ¡Oh, dono! Eh, chicos Real, esto ya es muy brote Esto ya real es muy brote de ti O sea, de tirarme piedras a la cabeza Real, el que haya sido es un gilipollas Parece muy bien que quieran las fotos Pero esto ya no Y adivinar qué A los 30 segundos después de esas palabras Intenté salir Pero es que daba igual Se me abalanzaron todos a pedirme fotos La verdad es que era imposible despistar a los niños Porque estábamos buscando a Ari Que se había perdido Y venía a dormir a casa Y estábamos... Era un caos eso, la verdad Era imposible encontrar a Ari Todos iban detrás mía corriendo a saco Que nos tenemos que ir a perejando a una atracción No podemos No, es que no podemos Hay que irse Tenemos solamente una única opción Necesitamos encontrar a Ari Fijaros hasta donde llegó el punto Que niños de 8 años Empezaron a agarrarme de la camiseta Y yo no podía quitarlos de mi al lado Porque tenía miedo de hacerles daño Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo No puedo andar O sea, es que no puedo andar Me pegaron una hostia Y ahí entendí que esto iba a malas Así que la única solución que había ahí Era seguir corriendo Y quitarme la camiseta Para que no me agarren más Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo No, es que no puedo Es que no puedo Me tengo que quitar la camiseta Es que me tengo que quitar la camiseta Porque como me sigan agarrando Estoy muy jodido Pero estoy muy jodido O sea Ha llegado un punto De que me he tenido que quitar la camiseta Para que no me la cojan, tío Pero eso es un puto punto muy heavy, tío O sea, es que es muy putamente heavy Sin llaves del coche Y con cuatro personas Que yo no tenía ni idea De dónde estaban 80 personas siguiéndome Tenemos aquí ya No tenemos llaves del coche Buah, estamos muy jodidos ¡Hasta! 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 Es que me encantaría Hacerme una foto con todos Hola Pero como me pare un segundo Ya tengo No salgo Yo también No salgo ¡Hasta! No salgo No salgo, chicos ¡Hasta! 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 Lo único que digo es que estamos jodidos Estamos jodidos Estamos muy jodidos ¡Hasta! 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 Aquí note el tirón a mi collar Y aquí ya cruzó la línea De toda mi paciencia No me toques el collar No me toques el collar Te lo aseguro No me toques el collar Porque si no vas a tener problemas Es que me cago en mis putos muertos No tenemos llaves del coche Llama a la policía, llama a la policía No vamos a poder salir de aquí Empecé a correr hasta encontrar un refugio detrás de una atracción Simplemente estoy corriendo por mi puta vida Corre, harta Corre Estoy reventado Tuve que salir otra vez de ahí porque es que me encontraron todos Hasta confié mi vida, por así decirlo En un chaval que iba de verde Que decía que se conocía la feria y que me iba a sacar de ahí No me dejan salir, es que no me dejan salir No me dejan salir No me dejan salir Si me sigues Si me siguen los perdemos Bueno vamos a darle el voto de confianza a este chaval Vamos el chaval de verde Pero que corre muy rápido ese chaval Que yo voy con una cámara Este es el mejor, este es el mejor Por ahí detrás, detrás de los edificios Yo he perdido ya el chaval de verde No sé, no sé ni dónde estoy Yo me quedo aquí, he corrido más que en mi vida Yo me acuerdo que aquí Harta hizo una broma para calmar la situación Estaban diciendo que te iban a escupir Que me escupan, se llevan un camarazo Ya aquí empezaron a decirme Hombre quítate las zapatillas Bla bla bla, bla 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 Ya te dejamos ir Y claro, yo me lo tomé como una broma Pero sabía que no era una broma Harta, harta, quítate las bombas y te puedes ir de aquí Si Va tío Para tu fan Harta, como se me está robando De hecho, el mismo chico le empezó a ganar del brazo a Harta 30 minutos después de correr y con un cansancio espectacular Llamamos por primera vez a la policía Sabéis que hay muy poca gente Pero es que acabamos de llamar a la policía Y tiene que venir la policía a desalojar Aquí empezaron los primeros escupitajos Yo lo veía desde al lado Estaba un poco apartado Que yo estaba llamando a la policía realmente Y se estaba calentando mucho el asunto Cabrón ¡Es esta! ¡Esta! ¡Honda! ¡Sí, mira al máximo! ¡Sí, mira al máximo! Me acaban de escupir, eso es cierto Real que me acaban de escupir ¿Tiene sangre? No, no es sangre ¿No es sangre? No sabía lo que era eso Sangre o cualquier cosa Es que no me importó Yo estaba escondida y tenía miedo de lo que estaba haciendo Necesito a la policía O sea, es que no puedo salir O sea, es que no puedo salir Harta tú solo corre Solo corre y no mires atrás Pensaba que tenía la solución Vi a dos seguratas Pero no Por favor Seguridad Perdona Me están persiguiendo en media feria Es que me están persiguiendo en media feria ¿Y qué hago? Atentos porque me dijeron que me fuera de la feria para que ellos no tuvieran problemas A la salida Ya es ¿Pero cómo me voy a ir para la salida? ¡Ni me tocando! ¡Me cago en la puta! De hecho, aquí ya habíamos llamado a la policía dos o tres veces Pero les daba igual Yo seguía sin poder respirar Estaba súper cansado Y es que no sabía qué hacer Vamos a la policía Si no, no vamos a poder salir Ya, 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 ya Me vamos Hasta que no vengan Hasta que no vengan Me llaman para que vengan Se han dicho de mandar aquí a gente Pero ¿Cómo van a la ma...? Es que no puedo Es que mira Es que mira Es que no puedo salir Vale, pero Me llamaba a la policía Tuve que subirme a un stand de una atracción Porque es que si no, literalmente me moría Vamos a llamar a todos Y cuando intenté salir Me empujaron Yo empujé sin querer A dos personas Y casi se hace daño Un niño de dos o tres años Eso ya fue la gota que colmó el vaso Volvimos a llamar a la policía Por lo cual Lo único que podía hacer Mientras que venía la policía Era dar vueltas Corriendo a la feria Todo el rato Me están haciendo de todo Necesitamos a la policía Y no nos salimos Lo siento Voy fasto Que voy ardiendo Aquí alguien me pega Aquí alguien me pega 100% Hasta que un chaval Me metió en la segunda calleja Ahí me cabreé un montonazo Y aproveché De que todo el mundo Estaba centrado en mi cabreo Para hacer un truco Salteé un muro Y me fui corriendo ¿Qué haces, bro? Sí ¿Qué estás haciendo? Sí ¿Qué estás haciendo? Sí ¿Qué estás haciendo? Sí Me estás pidiendo foto todo el rato Y me estás cerrando Sí Alta, alta Esto ya no mora Te lo digo de confianza ¿Qué? Aquí no queremos problemas Alta Yo he venido aquí A pasar la atracción No agaramos No agaramos Pero No agaramos, sapo Alta, por favor Corre, por favor Me están amenazando Con meterme una puñalada Después de 20 minutos Por fin encontré a Guille De hecho ya teníamos el coche listo Pero es que claro Pensé que había un problema Aún no han venido Hay un coche Si vas corriendo Te subes Y no ¿Cómo lo ves? Pero es que Sin policía Te digo Nos van a petar el coche Nos van a quitar el coche O sea Nos van a apedrear el coche Entonces nos metimos Entre cuatro coches Y Guille y Becario No dejaban pasar a nadie Hicimos como un cordón policial En el cual Una parte la tapaba Becario Y la otra la tapaba yo Si, aunque había un chico Que se subió Fue el mal listillo de todos Se subió encima del capó de un coche Y empecé a encordiar Tanto a Arta Como a Guille Como a mí Sobre todo ya diciendo cosas Tal cual como Te voy a robar la cámara Que lo sepas Pero quédate en medio Quédate en medio Arta Arta Adiós Adiós Vale ya está O sea literalmente Aquí me quedo Sudando ahora mismo Si La sonrisa no me la va a quitar nadie Ni Dios Ni Jesucristo Ni Jesucristo me va a quitar la puta sanrisa ¿Dónde está la puta policía? ¿Dónde está la puta policía? Ya, ya está Ya está Ya está Ya está De verdad Acabo de ver las luces Oye loco ¿Cuánto vale la cámara eso? Ahí es cuando realmente me di cuenta De que me querían robar la cámara Pégale el tirón Pégale el tirón Ahí escondí la cámara Porque fue muy listo Al escuchar eso ¿Cuánto vale esa cámara? Pégale el tirón Teníamos el coche En el que nos íbamos a ir A dos metros Pero es que había tantísima gente Que es que era imposible pasar Vamos a meternos en el coche No, no, no puedes Que no puedo Joder, puedes Me encargo yo que no se toque en el coche Oye loco Pero tú quién eres Ese es el mismo chico Que me preguntó Oye tú ¿Cuánto valía la cámara? Y atentos a lo que hace Corre, corre, corre Me intenta pegar dos tirones A la cámara Pero es que yo la tenía sujetada Como si fuera mi hermana pequeña Mira, pásesela adentro Arta Corre, sube, sube Metí la cámara dentro del coche Y Becario y Guille Empezaron a abrirme paso Entre toda la multitud Ahí en ese momento Había como 100 personas Moviendo el coche No dejan abrir las puertas Y por fin Conseguimos meter a Arta Entre Becario y yo No te vayas No te vayas No te vayas Cierra, cierra eso Cierra eso Cierra eso Cierra eso Cierra eso Sí, sí Salimos Salimos o no salimos Salimos o no salimos Es que no salimos Hermano, no salimos Es que no salimos Es que no salimos Es que no salimos No, no, no Es que no salimos Es que no salimos Es que no salimos Por favor No es que no salimos Es que no salimos Cierra a la ventana como si se les fuera la vida en ello y teníamos a Ari y a Adrián una niña de 10 años y otro de 4 años en la parte detrás del coche no, yo me quedé flipando, o sea no me esperaba tanto, me esperaba al menos que a lo mejor hiciesen así en el cristal pero eso es normal, pero no que se subiesen al coche en marcha, Ari y yo llorando a Adrián en shock y lo pasamos fatal no, por favor, no te frenes no te frenes, quítate coño detrasado mental chaval dios, 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 dios hay que ser la policía es la policía, es la policía perdón, perdón cuatro policías con porras extensibles pegándole al coche a los cristales de hecho, a mi me pegaron cuando les estaba intentando ayudar a sacar a los niños que se habían subido encima del coche realmente parecíamos criminales yo estaba lejos, un poco alejado porque vi la policía, realmente la fui a buscar lo único que ya estaban dentro en plan, donde estaba el coche lo único que veía era tanto movimiento que digo va a volcar el coche es que este es super, 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 super impactante perdón hola el motor perdón que te puedo menos dentro, perdón que hago yo, 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 que hago, 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 que hago yo, 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 otra otra cosa es que no lo saque me está presionando la gente porque básicamente tres policías agarrándome y amenazándome con quitarme la cámara pero estoy llevando tranquilamente puedo llevar mis pertenencias de momento guardo la cámara te digo para evitar más problemas que no tengo yo problemas pero que no estará interviendo con nosotros con una cámara a la mano yo no sé qué vas a hacer con la cámara la guardas tú de momento la voy a intervenir estamos la guarda la mente en una mochila una bolsa lo que se le di mi nombre de mi dni mi fecha de nacimiento a la policía donde está tú no tengo el documento se tenía que tirar hasta la camiseta porque no podía pasar escucha una cosa escucha una cosa vale de momento bajamos revoluciones y le da los datos de palabra a la compañía cuatro policías hablando conmigo y yo les dije que ya me estaba agobiando porque es que estaba toda la feria como cuántas eran 200 personas mirándome y la gente está en los restaurantes de delante también cuando la gente y malos padres les decían a arte hacerse una foto yo estaba fripando la sonrisa no te la quita ni dios y dios pase lo que pase la sonrisa que no te la quita ni jesucristo lo entiendes si o no lo has entendido pase lo que te pase pase lo que te pase prométemelo a mi tuve que llamar a mi abogado y mi mejor amigo prácticamente para preguntarle que es que que es lo que me podía pasar guacho tengo tres patrullas de policía y toda la feria pegándome corriendo detrás mía de una puta hora tengo cuatro patrullas de policía rodeándome corriendo por el parque la única cosa que te voy a preguntar puedo yo puedo grabar aunque ellos me digan que deje la cámara o no o sea me la suda grabo todo lo que me salga de la vida pero vas a tener problemas vale vale le dimordaza bomba perfecto vale después te llamo dale dijeron que nos iban a escoltar hasta fuera del pueblo y ahí es que estaba llorando en el coche vamos al coche y ya os podéis marchar vale que os acompañará una patrulla la tenéis allí gracias vale muchas gracias hasta aria está llorando que punto tío a que punto tenéis que llegar a esto aria está putamente llorando una puta hora ha corrido en el chaval y mi patrulla donde está acabé fuera de la feria tirado en la calle con la espalda reventada sin cartera sin camiseta viniendo otra vez la policía para preguntar si yo estaba muerto pues es que literalmente estaba tirado sin fuerzas sin poder hacer nada porque es que estuve una hora y media sin parar de correr aquí estáis viendo la duración de los clips sumarlos porque es que es que estuve una hora y media prácticamente corriendo de la gente ah no ya esta ya esta si tengo problemas de hablar de calafira pero ya esta literal que cuando acabo todo esto la policía nos puso una denuncia no se o sea llamamos para pedir ayuda y acaba siendo una denuncia para nosotros like así que esta es la experiencia que hemos tenido al ir a una feria grabando sin estar tapados y es que realmente nos nos damos cuenta y estamos orgullosos del trabajo que hacemos porque hay mucha gente realmente que nos sigue y nos apoya obviamente no todos eran malos hay muchos que simplemente se acercan a pedir una foto y si no, no, si, si, si y se iban y ya esta y punto de pelota pero bueno como siempre en todas las historias no toda la gente es buena no toda la gente respeta no toda la gente sabe lo que es la intimidad no se a mi me ha parecido muy fuerte todo lo que ha pasado yo creo que ha sido la peor experiencia que he vivido incluso contando lo bueno pero no pero mal que hemos salido vivos y yo estaba super alcalde pues bueno muchas gracias por ver este pedazo de video espero que os haya al menos encantado es un video un poco diferente contando absolutamente toda la historia así que suscribiros darle like y como siempre digo la sonrisa no nos va a quitar nadie yo soy harta y vive al máximo vive al máximo yo te lo dije vive al máximo mafia rusa vive al máximo somos lo mas vive al máximo suscríbete al canal